El amor, ya estudiado por doctores, filósofos, científicos y psiquiatras, el amor, ese cosquilleo que sientes en la panza al ver a la persona amada, el amor, el amor, profundo estado del ser humano similar a la locura. Si no lo conoces, nosotros te damos la ruta. Camino al amor. 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Habíamos prometido no llorar Perdona Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo nacional Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero ya pasó Yo sé que tienen tus ojos Yo sé que tienen tus ojos No sé No sé Que tienen tus ojos Que no milanizamos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando 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 No te estoy Amando De noche Cuando Me acuesto A Dios Le pido Olvidarte Ya Al amanecer Te estiré Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando Que cuando Me besas Tiemblo Y hacen que me sientes Y habla Y habla De mi De mi Neces De mi ¡Gracias! 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 Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambia lo de queremos ¡Gracias! 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 Me iluminas, me opacas, me das vida y me matas, tú no me quieres. Me has acostumbrado a tu luz y a tu oportunidad, tu cariño será mi cruz. Y mi reino de paz. No, 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 no. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más. La, 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 la... No importa que todos se apongan. Si nuestro cariño es sincero, no importa la envidia y la ofensa. Si sabes que siempre te quiero porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Uné tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. Nunca antes yo sentí en los besos el calor que me hiciera comprender cuánto vale un amor. ¡Buenos días, mi amor! Buenos días, mi amor. ¿Has estado bien? Más o menos. Llegaste tarde ayer, te regañaron. Un poco, pero no importa porque te quiero. Yo también. Mi amor, te quiero. Sin ti me muero y ahora soy feliz al tenerte junto a mí. Dios con ella comprendí, lo hermoso del amor. Y mi vida empezó cuando yo te conocí. La mañana está muy bonita, ¿o será porque estoy contigo? No sé, igual pienso yo. Me dijiste que hoy podíamos andar todo el día. Claro, eso te dije, para poder salir tuve que mentir. ¿Ah, sí? ¿Qué dijiste? Que tenía que consultar en la biblioteca. ¡Mira qué consulta! Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto. Querido amor, un poco riendo, un poco llorando. Yo recuerdo los días de ayer. Amor, es dulce de olvido, después de amar como niños. Querido amor, tú sabes, le tengo. Yo miedo al silencio, recordando los días de ayer. Tengo un motivo para llorar, pues se agranda en mi pecho la soledad. Yo te quiero, te quiero y nada es igual a los días de nuestro ayer. Y si quisieras volver acá, yo tendría tanto amor para comenzar. Y robarle a la vida un sueño más por los días de nuestro ayer. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto. Querido amor, un poco riendo, un poco llorando. Amor, me quedo llorando, yo recuerdo los días de ayer. Promesas son promesas, no quieres olvidarlo. Promesas que aquel día me dijiste llorando. Promesas son promesas, se borran por los años. Como todas las cosas que ayer hemos amado. Te prometiste darme amor y seré el fuego de mi hogar. Seré esa barca que hacia el mar me llevaría. Ser colondrina mansa que siempre a mi nido volverán. Cuántos poemas, cuánto amor amanecían con el sol. Me prometiste hoy, lo prometiste. Promesas son promesas, no quieres olvidarlo. Promesas son promesas, promesas que aquel día me dijiste llorando. Brinda por ti y por mí, que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás. Brinda por este final, brinda para darle llorar. Un sentimiento es como un sueño que puede terminar. Amor, amor, te debo todo lo que yo soy y por las cosas que yo sentí. Yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor Tú bien ya sabes por qué me voy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te juro que volveré Brindo por ti y por mí Y que entusiasmo y feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final De nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Brindo 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 por ti y por mí Ven, no quiero verte llorar Ven, que quiero verte feliz Hoy, la noche invita a soñar Verás que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso borrará las citas de tu amor No tienes que creer lo que hablan los demás No dicen la verdad Ven, que el cielo se vistió con su mejor color Y está alumbrándonos la luna del amor Forjando en realidad el sueño de los dos Ven, no quiero verte llorar Ven, que quiero verte feliz Hoy, la noche invita a soñar Verás que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso borrará las citas de tu amor No tienes que creer lo que hablan los demás No dicen la verdad Camino, amor, camino Ven, que el cielo se vistió con su mejor color Y está alumbrándonos la luna del amor Forjando en realidad el sueño de los dos Y está alumbrándonos la luna del amor Y está alumbrándonos la luna del amor Esto tiene derechos reservados Cualquier copia Será castigada con la pena máxima ¡Ay! ¡Ay! Constante en realidad No al asilo Gracias por ver el video.